Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Maciel Cardoza en una nueva edición del programa Ojo en Familia, que se transmite como siempre a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube al mediodía. Así que agradezco a todas las personas que ya empiezan a conectarse el día de hoy. Y bueno, paso a comentarles cuál es nuestro tema del día. Conversaremos sobre la alimentación para reforzar el sistema inmunológico. Y para ello contaremos con la nutricionista Erika Mora Sarabia, que nos brindará varias recomendaciones. Así que yo le doy pase. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Doctora, discúlpeme, me parece que estamos teniendo problemas con su audio. No sé si se podría colocar bien los audífonos. La escucho muy bajito. ¿Ahí está mejor de repente? Sí, muchísimo mejor. Buenísimo, buenísimo. Entonces mejor sin audífonos. Bueno, ya saben, yo soy Erika Mora, nutricionista. Lo doy muchísimas gracias a Ojo en Familia por invitarme. Y estoy ansiosa por poder compartir un poco sobre alimentación con todos ustedes. Muchas gracias, doctora, por el tiempito que se está dando para ser parte de este espacio. Y bueno, empecemos con las preguntas. En esta época de invierno, incrementan bastante las enfermedades respiratorias y el sistema inmunológico juega un papel muy importante. Así que sería bueno que empezara indicándonos cuáles son las funciones del sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico es importantísimo y creo que ahora con toda esta coyuntura que estamos viviendo con el COVID y hace algunos años le hemos prestado mucho más atención. El sistema inmunológico básicamente son nuestros soldaditos, nuestros protectores del cuerpo. Estos soldados son como también, digamos, personal que está todo el tiempo actuando en nuestro cuerpo y que nos va a defender de agentes extraños. Entonces, el sistema inmunológico tiene que tener la capacidad para reconocer a un agente extraño y poder atacarlo. Pero no solamente eso, sino también luego, digamos, poder reparar la zona. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si es que me pica un bichito? Me pica un mosquito o un bichito, ¿no? Primero, lo que sucede en la zona es que se enrojece, se calienta y luego, pues, se repara la zona. Eso quiere decir que cuando se enrojece y se calienta la zona, las células de la inmunidad, digamos, nuestros anticuerpos están yendo a luchar contra este agente extraño y luego se está reparando la zona. Entonces, uno de los factores que hace, digamos, el sistema inmunológico es primero inflamar, luego reparar para poder atacar a un agente extraño. Entonces, para que estos factores o este tipo de procedimiento actúe constantemente y bien en el cuerpo, pues la alimentación y nuestro estilo de vida es clave para darle todas las herramientas y todo el alimento que necesitan estos soldaditos para poder atacar a alguien extraño que se presente en nuestro cuerpo y para poder reparar también nuestros tejidos o las zonas que pueden verse afectadas por, digamos, este agente patógeno o este agente externo que se pudo presentar en nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctora. Y aparte de tener un buen estilo de vida, una buena dieta, hacer ejercicio, ¿la genética también influye en que tengamos un buen sistema inmunológico? Esa es una muy buena pregunta porque tenemos nosotros también todos antecedentes familiares y genéticos de algunas enfermedades, ¿no? De repente yo tengo mi papá que tiene diabetes, mi mamá que tiene hipertensión. Y sí es cierto que se genera una predisposición genética porque la información del gen está dentro de nuestra célula, está como guardadito. Pero en realidad, más importa cómo interactúa la información de mis genes con el ambiente. Entonces, yo puedo tener predisposición genética, tener enfermedades, pero pues yo tengo un buen estilo de vida y no hago que se despierten, digamos, esas enfermedades que están guardadas como información en mi gen. Ahora, es cierto que si yo tengo algunas enfermedades de base, alguna enfermedad autoinmune, llámese de repente lupus, oriasis o de repente alguna enfermedad crónica, como por ejemplo, pues hablamos, no transmisible, ¿no? Como por ejemplo, pues la obesidad o por ejemplo la hipertensión o diabetes. Entonces, definitivamente el sistema inmunológico sí se ve afectado porque pues de momento está también esforzándose en trabajar constantemente para poder sostener el cuerpo ante la presencia de esa enfermedad. Entonces, está como más distraído, por así decirlo, y no tan hábil estos soldaditos para poder atacar a estos agentes extraños que podrían presentarse. Así que de nosotros depende que no despertemos estas enfermedades que puedan estar transmitidas transmitidas a través de los genes, pero que con una buena alimentación, un buen estilo de vida, van a permanecer dormidas, por así decirlo, por un buen tiempo. Doctor, y usted nos ha mencionado algunas enfermedades como el lupus, la psoriasis. ¿Qué otras enfermedades que afectan al sistema inmunitario son más comunes? En realidad, bueno, de repente, como digo, psoriasis, puede ser lupus, puede ser también enfermedades tiroideas, ¿no? Hay tiroides y Hashimoto, que por ejemplo también son enfermedades autoinmunes, que suelen presentarse. De hecho, pues no todas se detectan inmediatamente, ¿no? Para eso siempre hay que tener en cuenta, pues, que hay que acudir al médico, no hay que normalizar ningún síntoma. A veces hay personas que dicen, bueno, yo siempre he sido así, yo siempre he tenido de repente mucho frío, a mí siempre se me ha caído mucho el cabello, yo siempre me ando enfermando, me caen mal muchos alimentos, de repente la celiaquía también es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, se me inflama mucho la barriga, me dan siempre diarreas, pero normalizamos, ¿no? No decimos, ah, yo siempre he sido así, no es que, pues, me haya llamado la atención. Entonces, ante eso sí siempre es acudir al médico o a un especialista para que pueda hacer los descartes, porque en caso presentemos alguna enfermedad autoinmune, hay que cuidar muchísimo más, obviamente, nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, como digo, para poder darle tranquilidad al cuerpo y hacer que estos anticuerpos o estos soldaditos siempre estén atentos y puedan atacar a cualquier agente extraño y eso, pues, no vaya a afectar a nuestra salud, ¿verdad? Y justo de eso se trata este tipo de entrevista, ¿no? De promover la prevención, de que la gente, como usted misma lo ha mencionado, no normalice algunos síntomas, no los deje pasar y después llegue al médico cuando lamentablemente ya la enfermedad esté avanzada. Doctora, hay mucho desconocimiento respecto a las enfermedades autoinmunes y yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa cuando el cuerpo se ataca a sí mismo? Bueno, cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, ya perdió la, porque habíamos dicho, el estima inmune lo que hace es reconocer, reconoce lo propio de lo extraño y ataca al extraño, porque es así lo que debería suceder, ¿verdad? Pero cuando se origina una enfermedad autoinmune, quiere decir que el cuerpo dejó de reconocer o dejó de diferenciar lo propio de lo extraño. Entonces, el cuerpo no solamente ataca a un virus o a un patógeno, a una bacteria, etcétera, sino que también ataca a nuestras propias células, ¿no? A nuestras propias células de nuestro cuerpo, nuestras células buenas. Entonces, pues, el sistema inmune, luego, esos soldados están tan ocupados, atacando al propio cuerpo cuando viene un extraño, no lo ataca adecuadamente y, pues, generamos más riesgo de que las enfermedades sean más complicadas, ¿no? Es por eso que en personas que, por ejemplo, existe más predisposición, sea porque tienen una enfermedad autoinmune y no ha sido bien tratada, no está teniendo un estilo de vida adecuado, definitivamente, por ejemplo, si viene el COVID, que es este virus, va a afectarlos mucho más, ¿no? Y, pues, puede originar una enfermedad mucho más grave o complicaciones más graves en las personas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y para las personas que recién se están enlazando a ojo en familia, bueno, les comento que estamos hablando con la doctora Erika. Ella es nutricionista y nos está dando algunas recomendaciones sobre cómo reforzar el sistema inmunológico para poder enfrentar diversas enfermedades. Doctora, sigamos con las preguntas. ¿Qué señales indican que las defensas están bajas? Buenísima pregunta. Puede ser que quizás yo no esté notándolo, ¿no? Puede ser que no me esté dando cuenta. Puede ser que yo de repente no me hice un hemograma, ¿no? Porque en el hemograma puede figurar de repente cómo está nuestra hemoglobina, cómo están nuestras reservas de hierro, que se llama la ferritina, cómo están estos anticuerpos normalmente que deberían estar en buenos niveles, ¿verdad? Pero de repente hay otros indicadores que me pueden decir que mi sistema inmune no está funcionando bien. El control de la temperatura, si es que yo de repente soy una persona que tiene mucho frío o mucho calor. Por otro lado, también el sistema digestivo es a lo que va a darnos muchas luces. Porque, a ver, en nuestro intestino, en nuestro intestino está 80% de nuestra inmunidad. Entonces, trabajar en nuestro intestino y cuidar a nuestro intestino es cuidar a nuestro sistema inmunitario. A veces o antes no se tenía mucha relación entre estos dos componentes. Hacíamos sistema inmune y pensábamos de repente un poco en, no sé, en los bronquios de repente o en el cuerpo en general o cómo está la salud en la sangre y demás. Pero en donde está el centro de la inmunidad es en el intestino. Así que condiciones a nivel digestivo, que haya mucha gastritis, que haya mucha dispepsia, que haya muchas diarreas, mucho extermimiento, abalonamiento del abdomen, sin motivo aparente, que las cosas me caigan súper mal, también puede estar relacionado con un sistema inmunitario debilitado. Entonces, no solamente hablamos de que hay alguien que se resfría mucho, sino que alguien que tiene muchos procesos digestivos activos y que no hay un motivo aparente, como digo, y no hay una solución en mucho tiempo, podría ser una persona que también tiene el sistema inmunitario, ya digo, debilitado, porque recordemos, 80% de nuestra inmunidad está en nuestro intestino. Así que si queremos tener defensas fuertes, digamos, soldaditos fuertes, tenemos que cuidar nuestra digestión, tenemos que cuidar nuestro intestino principalmente. Y lo que menciona es bastante interesante, porque justamente como lo mencionábamos anteriormente, suele pasar de que dejamos que algunos síntomas no pasen por alto, no le prestamos atención, y muchas veces ocurre esto con el tema de los males intestinales, si es que están con diarrea, compran una pastilla, si es que están con estreñimiento por ahí, un remedio natural, pero así va transcurriendo el tiempo y no nos damos cuenta que definitivamente el sistema inmunológico nos está gritando algo. Y lo que acaba de mencionar, vuelvo a repetir, es bastante interesante. Bueno, ya mencionamos cuáles son las señales que indican que las defensas están bajas, doctora. Ahora, por favor, nos podría mencionar qué alimentos nos ayudan a subir las defensas. Bueno, excelente, porque aquí tenemos muchos alimentos que nos van a ayudar. Definitivamente, como digo, la alimentación es parte muy importante, pero obvio, estamos hablando de un contexto general en el cual nuestro cuerpo tiene que estar en calma, ¿no? Si mi cuerpo está muy estresado, como digo, va a estar ocupado en otras cosas y no en defendernos. Entonces, ya hemos dicho que el intestino es la base de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que hace feliz a mi intestino y qué es lo que no hace feliz a mi intestino? Es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que hace feliz a mi intestino son frutas, verduras, alimentos que son, por ejemplo, fermentados, ¿no? El yogurte tiene probióticos es una excelente alternativa. Hay alimentos que son fermentados también como, por ejemplo, el chucrut, el kefir o también bebidas fermentadas como, por ejemplo, la kombucha. Son algunas alternativas que quizás no son muy conocidas, pero son lo que podríamos empezar como a explorar, ¿no? Luego, alimentos que obviamente tengan, como digo, buenas fuentes de probióticos. Los probióticos son los bichitos, las bacterias saludables que habitan en mi intestino y que van a ayudar a que nuestro intestino, nuestra microbiota, nuestra flora intestinal esté feliz y por ende que me pueda defender. Y esos probióticos que son esos bichitos que nos defienden y que nos ayudan a nivel del intestino, necesitan comida, necesitan gasolina, ¿no? para poder funcionar. Entonces, esos bichitos necesitan prebióticos, ¿no? Ahí viene la palabra pre y prebióticos. Los bichitos son los bichitos, las bacterias saludables y los prebióticos es su comidita, ¿no? Entonces, para que esas, digamos, bacterias funcionen bien, necesitan frutas, verduras, fibra, ¿no? Fibra, la fibra está, como digo, frutas, verduras en alimentos integrales, en los granos, en los frutos secos, están también en los alimentos que son integral, en las menestras, por ejemplo, son excelentes alternativas. La vitamina C es importantísima, pero eso no quiere decir que tengo que vivir suplementándome con vitamina C, ¿no? Pero unas personas dicen, uy, pero yo necesito un montón, voy a tomarme dos así efervescentes en el día y en realidad no es tan necesario, cubrimos muy fácil nuestro requerimiento de vitamina C, perdón, con, por ejemplo, dos mandarinas en el día cubren mi requerimiento de vitamina C, en mujeres es más o menos de 35 miligramos, en hombres 90 y para darnos una idea de alimentos que son súper concentrados en vitamina C es el camu camu. Si es que tenemos opción a tener camu camu o los aguamantos también o el kiwi, hasta la hija papaya, pimiento, brócoli, también son buenas fuentes de vitamina C y eso es lo que podemos empezar a darle un poco más de variedad, el omega 3 es importantísimo porque no solamente va a ayudar a favorecer estas bacterias de mi intestino, sino que tienen un potencial antiinflamatorio y también como que le da potencia a estos soldaditos que van a defender a mi cuerpo. ¿Y a quién tenemos aquí? Al aceite de oliva, al pescado, a la linaza, a las nueces, a la chía, a la conjolí, como algunos ejemplos, pescados chiquititos como por ejemplo sardinas, tejerrey o también hace el mismo bonito es muy buena fuente pues de omega 3, ¿no? Entonces ahí consumo antioxidante, spray probiótico principalmente y también tenemos otros, digamos, componentes o minerales como por ejemplo el magnesio que está en el cacao de buena calidad, en las semillas de girasol o en las almendras y el zinc que también es un excelente mineral que puede ser en la quinoa, en las venestras también, en el hígado de pollo, en los garbanzos, como poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces alimentación en general tiene que ser muy variada, tenemos que incluir como digo alimentos spray probióticos, alimentos que tengan zinc, alimentos que tengan magnesio, omega 3 principalmente, pero necesitamos de todos los nutrientes para que nuestro cuerpo tenga armonía, calma y pueda darle energía a los soldaditos para que puedan hacer su trabajo. Y ahí hemos visto que la lista es larga, así que alternativas para poder tener una comida, una dieta variada, hay muchísimas, así que no hay ninguna excusa para no tener un sistema inmune bien fortalecido. Doctora, ahora vamos con la contraparte, ¿qué alimentos perjudican el sistema inmunológico? Buenísima pregunta, de hecho, así como tenemos, ya sabemos alimentos buenos, hay alimentos que van a entorpecer el trabajo de nuestro sistema inmunológico, de nuestra barrera de defensas y regresando pues nuevamente a lo que es la salud del intestino, ¿qué es lo que no hace feliz al intestino? Número uno, estrés, ya, número dos, no dormir bien en las horas de sueño profundo, es donde el sistema inmune más se repara, hace todo el trabajo en las horas profundas de sueño, entonces la calidad y cantidad de sueño son sumamente importantes para lograr un sistema inmunológico adecuado y que nos pueda proteger. Luego, los azúcares simples, ¿no? De repente el exceso de pozos, el exceso de bebidas con azúcar hacen muy, muy infeliz a mi intestino y por ende a mis barreras de protección. Por otro lado, automedicarnos, cuando nos automedicamos, tomamos medicamentos o de repente antibióticos sin necesidad de que los necesitemos así o sin recomendación de un especialista, eso también puede afectar a mi sistema inmunológico y hacer que pues se afecte la barrera intestinal. Entonces tenemos a los azúcares, no dormir bien, estresarnos mucho, no hay un buen manejo del estrés y un exceso de grasas en general y grasas trans específicamente son muy negativas para tanto la barrera intestinal como para nuestro sistema inmunológico, ¿no? entonces ahí sí mucho ojo y obviamente también con la manipulación de los alimentos, tratar de que siempre estemos con las manos bien lavadas, infectarnos muy bien, desinfectar también los vegetales para que, digamos, no corramos riesgo de tener alguna toxinfección alimentaria que también puede poner en riesgo nuestro sistema inmunológico. En el caso de las grasas trans, ¿qué productos detallaría? En realidad ya deberíamos estar, esto, haber avanzado tanto en la ley de la alimentación saludable como para que ya no haya, pero ¿qué es la grasa trans? La grasa trans es una grasa que ha sido solidificada a nivel industrial para que sea más estable con algunos alimentos. Entonces puede estar incluido en pasteles, puede estar incluido en algunos queques o en productos así de pastelería o hoyería si es que vemos un etiquetado debería estar la etiqueta de contiene grasas trans. Entonces todo lo que tenga este octógono definitivamente es no recomendable. La idea es llegar al momento en el que ya esté totalmente prohibido el uso de este tipo de grasas por lo que la industria puede reformular un poco también sus ingredientes que puede usar otros tipos de insumos que no afecten a la salud de las personas. Entonces todo lo que tenga grasas trans como digo generalmente son productos de pastelería pueden afectar directamente nuestra salud. Doctora ya están empezando a entrar las preguntas al en vivo del día de hoy y Esther nos comenta si la caída de pelo es una mala señal del sistema inmune. Yo creería que sí. ¿Por qué? Porque la caída de cabello generalmente puede deberse a dos factores. Uno puede ser un trastorno hormonal ya puede ser un trastorno de nasolándula tiroides y por otro lado también puede deberse a deficiencias. Deficiencias de por ejemplo deficiencias de perritinas deficiencias de hierro cuando se nos cae el cabello podemos expresar como hay otro sormo tiroideo o que pueda haber una deficiencia de hierro. A veces mi hemoglobina sale normal ¿no? De repente yo que soy mujer sale con 12.5 y yo no me preocupo más pero un buen médico un buen hematólogo o inclusive también un nutricionista te puede indicar análisis de sangre para poder ver cómo están tus reservas de hierro porque a veces nuestras reservas de hierro están muy bajas lo que está circulante está ok pero mis cajoncitos mis ahorros están pues en cero entonces eso puede ocasionar que haya pérdida de cabello la deficiencia de vitamina D también lo puede ocasionar o deficiencias de vitaminas como por ejemplo la vitamina B12 entonces dado esos escenarios en un caso general pero si es que por ejemplo eres una mami que está dando el lactar la pérdida de cabello es algo que naturalmente va a suceder por cambios hormonales que ocurren en esta etapa ¿no? De todas maneras es bueno es bueno chequear cómo están reservas de nutrientes pero en el caso de la lactancia es algo que se puede presentar de manera normal en el caso de las mujeres a menudo decimos se nos cae el cabello a mí también a mí también y pasa por algo ¿en qué momentos que deberíamos alarmarnos doctora? o el simple hecho que se nos caiga un poco de cabello ya debería alertarnos de quizás alguna falla en nuestro sistema inmunitario bueno de hecho todas las personas perdemos cabello diariamente se estima que perdemos como 100 cabellos al día así que por ese lado digamos no es que si se nos cae un poco el cabello debemos alarmarnos cuando nos peinamos o nos pasamos la mano por el cabello es normal que queda un poco de cabello ahí pero digamos lo que nos debe alarmar es cuando de repente pues yo veo mi almohada al despertar y hay mucho cabello y hay mucho cabello ahí ¿no? yo veo pues sin necesidad de haberme pasado la mano por la cabeza o veo de repente el piso de mi escritorio por ejemplo que trabajo ¿no? en un escritorio en un lugar yo veo bajo la mira de repente mucho cabello en un solo día y que se haya caído sin necesidad de yo digamos manipularlo eso debe preocuparnos más que nada el tema de la almohada a la hora de despertarnos ver que se ha caído mucho cabello en la noche eso podría ser un indicador porque ya sabemos que es normal que se nos caiga un poco el pelo en el día más o menos 100 no vamos a contar los pelitos ¿no? pero para darnos una idea es a lo que puede pasar pero si es que ya veo que se está cayendo mucho por manojo cantidades más grandes entonces ahí sí hay que cubrir al médico que podemos acudir al dermatólogo podemos acudir también como digo al hematólogo que también nos podría ayudar a poder hacer un análisis más exhaustivo y ver si es que por ahí algo está fallando o al endocrinólogo también para ver temas hormonales ¿no? Doctora hace un momento mencionó el tema de la vitamina C pero me parece que era en pastillas ahora está bueno no ahora desde hace un tiempo se está promoviendo mucho la vitamina C vía a través de endovenosa ¿no? o no sé no sé cómo decirlo correctamente pero el tema es que están promoviendolo para tener una mejor para tener más energía para tener un mejor cabello para tener una mejor piel lo venden como un producto sobre todo en que va a detener un poco el envejecimiento ¿cuál es su opinión al respecto? bueno en realidad lo que nos basamos siempre los especialistas es en la base científica y al momento no hay suficiente sustento como para poder recomendarlo al 100% de hecho puede originar efectos negativos en algunas personas por ejemplo que tienen enfermedades renales de base entonces no no soy partidaria de las megadosis de las de los de los componentes las vitaminas o minerales porque el cuerpo es súper sabio y en verdad agarra lo que necesita y el resto lo elimina ¿no? la vitamina C es una vitamina que como digo es muy fácil de cubrir a través de la alimentación y no es necesario que tengamos una sobredosis digamos porque son megadosis sobredosis que se que se en este caso enviando de nosa que inclusive como digo pueden tener efectos negativos o en el mejor de los casos pues el exceso lo excretamos vía urinaria y pues por ahí también se va la inversión que pensábamos que estábamos teniendo ¿no? entonces la verdad no habría ningún sentido en hacerlo quizás todavía esperar que se puedan presentar nuevos estudios que demuestren o que avalen sus beneficios porque muchos de estos estudios están justo hechos por las empresas o las industrias que hacen este tipo de digamos de trabajos o recomendaciones entonces pues hay un sesgo por lo que de momento no lo recomiendo pero sí consumir alimentos que sean muy ricos en vitamina C porque va a ser muy sencillo poder cubrir su requerimiento de esta manera ¿no? y en cuanto a los suplementos vitamínicos ¿cuáles recomendaría? ¿cuál es su postura? los multivitamínicos también han sido algo que un poco con lo que nos hemos estado un poco peleando los nutricionistas porque a veces creemos que más es mejor ¿no? pensamos pero pues para que no me falte mejor que me sobre ¿no? consumo multivitamínico una alimentación bien bien diseñada llega a cubrir el 100% de nuestros requerimientos sin ningún problema a menos que hayan personas que tengan dificultad de absorción de algunos nutrientes ¿no? vamos a poner un ejemplo una persona que consume de repente por ejemplo metformina porque tiene de repente diabetes o resistencia de la insulina si se conoce que tiene una deficiencia de absorción de la vitamina B12 en ese caso puede ser necesario suplementar ¿no? o si se detecta que hay una deficiencia pero en el general de los casos no necesitamos suplementación de nutrientes e inclusive muchos de ellos pueden llegar a ser perjudiciales si es que les consumo mucha concentración hay algunas vitaminas que son hidrosolubles como por ejemplo la C que quiere decir que yo consumo en exceso se elimina por la orina no pasa nada pero hay otras por ejemplo la vitamina E que si yo la consumo en exceso puede llegar a acumularse en el hígado y esto afectará mi salud ¿no? entonces ahí es a veces donde se activan problemas como por el hígado graso ¿no? de repente también por exceso de consumo algunos multivitamínicos o exceso de consumo de algunas vitaminas que de repente no necesito o las estoy consumiendo en exceso entonces siempre con multivitamínicos o vitaminas específicas hay que consultar con un especialista con tu médico o con un nutricionista para saber si es que es necesario y obviamente pues la idea es que te haga bien no que te afecte ¿no? entonces definitivamente no ni automedicarnos ni autosuplementarnos tampoco porque a pesar de ser suplementos o cosas que pueden parecer naturales no necesariamente van a ser digamos totalmente seguros de consumo pueden afectar también a nuestros salud así que si no nos recomendó un especialista mejor o consultamos o de momento pues no lo consumimos ¿no? doctora sabemos que en cuanto a pacientes oncológicos hay muchísima importancia respecto a que tengan un sistema en una fuerte porque bueno atraviesan por una situación por diferentes tratamientos que exigen ¿no? que tengan las defensas altas para que puedan resistir ¿no? ese proceso tan complicado en el caso de ellos ¿cómo pueden levantar sus defensas? bueno para empezar en el caso de pacientes oncológicos hay que ver en qué etapa están en etapa de tratamiento o en etapa de revisión definitivamente en cualquiera de estos casos la alimentación también es clave y súper importante para poder reforzar el sistema inmune de hecho pues naturalmente por los procesos por los que pasan el sistema inmune va a estar bastante debilitado entonces para empezar como digo siempre la higiene la manipulación de alimentos es importantísima para poder evitar que haya alguna contaminación y algún efecto nocivo por algún tipo de bacteria o virus y por otro lado pues nuevamente el consumo de alimentos que sean ricos por ejemplo en proteínas en proteínas que sean de fácil digestión de repente proteínas como las vísceras o proteínas como las carnes no van a ser muy bien toleradas porque el sistema digestivo está debilitado también entonces podría ser el consumo de pescados de huevo por ejemplo de grasas saludables que ahí tenemos el aceite de oliva a las nueces si es que no se toleran muy bien se pueden remojar inclusive para su mejor tolerancia a la palta por ejemplo las proteínas las grasas los carbohidratos de buena calidad podríamos incluir también a la papa el camote los tubérculos la quinoa por ejemplo los cereales andinos tenemos que aprovechar porque tienen muy buena calidad de carbohidratos y de proteínas también y el consumo de vitaminas y minerales no es muy bien tolerado porque a veces ocurren problemas de diarreas o de indigestión podrían consumirse de repente en cremas o en caldos o en verduras cocidas que puedan ser de mejor tolerancia o por ejemplo en purés pero si todos los nutrientes digamos tienen que ser incluidos solo que las formas de preparación van a ser adaptadas según los síntomas de cada paciente Doctora y las personas con este tipo de enfermedades consumen mucho cuy porque bueno se ha descubierto que tiene muchos nutrientes ¿qué podría hablar de este alimento? Bueno el cuy es excelente una excelente calidad de proteínas tiene un excelente perfil de como sabemos aminoácidos que son las cadenitas que conforman las proteínas es una excelente alternativa lo que sí podemos hacer es tratar de consumirlo en preparaciones saludables también vemos que el cuy también se consume mucho frito ¿no? súper súper frito a veces apanado Tiene muchas presentaciones Así es Así es Entonces solamente cuidar la presentación Sí cuidar la presentación va a ser importante nada más de repente pues podemos ponerlo al horno puede ser en un buen guiso ¿no? Pero evitar que sea consumido en exceso muy frito porque también pues tiene un exceso de grasa si es que lo hacemos de esa manera ¿no? Entonces cuidar que sea en una presentación un poco más saludable y con el cuy pues muy bien porque es un excelente un excelente alimento peruano Doctora a medida que nosotros vamos envejeciendo ¿de qué manera se ha impactado el sistema inmunológico? Bueno la edad es uno de los factores digamos no modificables de el digamos del devenir de lo que es el sistema inmunológico ¿no? Definitivamente a mayor edad sí el sistema inmunológico se puede ver un poco más afectado pero pues ante eso siempre digo hay que trabajar en los factores que sí podemos modificar como la alimentación por ejemplo pero bueno sí es cierto que la edad es uno como digo los factores no modificables que podemos tener que puede afectarse la digamos la fuerza de nuestro sistema inmunológico En esta entrevista nos han mencionado varios alimentos ricos en nutrientes para poder reforzar las defensas de nuestro organismo ¿esta alimentación es igual en niños en adolescentes en personas adultas mayores o hay algunas diferencias? Bueno en realidad lo que va a variar un poco ahí son las cantidades y las raciones ya pero definitivamente pues todos los grupos de alimentos tienen que estar incluidos en todos los todas las edades ¿no? tanto niños obviamente las raciones van a ser diferentes la cantidad de proteínas que necesitan los niños es mucho menor ¿no? entonces es simplemente adaptarlo ¿no? a cada a cada tipo de a cada grupo etario a cada tipo también de actividad que tenemos ¿no? entonces es simplemente adaptar las raciones pero todos necesitamos proteínas carbohidratos grasas vitaminas minerales pre-probióticos de todas maneras nuevamente nuevamente para las personas que se están conectando estoy hablando con la nutricionista Erika Mora que nos está brindando recomendaciones para tener un organismo fuerte con las defensas altas doctora tenemos otra pregunta salud en casa nos pregunta ¿cuánto ayuda el consumo de las infusiones? bueno las infusiones están haciendo frío entonces saquémosle el jugo a las infusiones que son nos van a ayudar a hidratarnos cosa que puede ser un poco difícil ahora en invierno que nos cuesta más tomar agua es lo que le está pasando mucho a mis pacientes pero saquemos el jugo a las infusiones porque tienen propiedades muy buenas entonces podemos de repente incluir la muña podemos incluir la hierba luisa podemos incluir infusiones de kion infusiones de menta de orégano de perejil que tienen propiedades muy buenas porque son excelentes antiinflamatorios y excelentes también para nuestro sistema inmune así que saquemos el jugo a las infusiones ojo nada más hay un punto importante a considerar si es que estás gestando si eres una mamita que está embarazada si ten mucho cuidado con las infusiones trata de que la unidad de consumo sea la más mía que es la más segura pero en el caso de no embarazo y no lactancia podemos incluir diversos tipos de infusiones y podemos ponernos súper creativos con eso para asegurarnos como digo de hidratarnos bien en invierno de prevenir el estreñimiento por ejemplo y también de incluir de manera como más esto más entretenida fuentes de antioxidantes y fuentes de alimentos que sean antiinflamatorios como por ejemplo las hierbas ok doctora ya para ir terminando tenemos otra consulta de Carlitos él dice si el consumo del cacao también es bueno si es excelente porque la cantidad de magnesio que tiene el cacao es súper súper buena obviamente pues hablando de de chocolate vamos a poner porque es donde más lo podemos digamos incluir que sea un chocolate de buena calidad que tenga alto porcentaje de cacao si es que es posible que sea 70% genial también encontramos cacao en polvo que es una excelente opción que puede acompañar de repente a nuestras bebidas puede acompañarnos de repente en una preparación como en un panqueque en un muffin podemos ponernos ahí muy creativos con esto pero sí definitivamente al cabo es una excelente opción para darnos una idea nada más en magnesio nosotros las mujeres necesitamos un promedio vamos a poner de 300 320 miligramos y el cacao bueno en 100 gramos aporta 420 miligramos de magnesio entonces el cacao es una excelente fuente de este mineral y también tiene muy buena fuente de antioxidantes entonces si lo podemos incluir en nuestra alimentación y ver que también tengamos un cacao de buena calidad es súper positivo para nuestro sistema inmunológico entonces animarnos a incluirlo doctor para terminar por favor para las personas que recién han podido unirse en este momento si podría repetir algunas recomendaciones importantes para reforzar el sistema inmunológico por supuesto que sí de hecho ya sabemos nuestro sistema inmune es el sistema que va a defendernos de cualquier agente extraño tenemos que darle la calma al alimento y la capacidad de poder defendernos contra los extraños y que sea capaz de reconocer a un agente extraño de nuestro propio cuerpo que es lo propio ok entonces nosotros ponemos un poco en retamos en nuestro sistema inmunológico le quitamos esa habilidad de poder reconocer lo propio de los extraños y se pierde la capacidad también que nos pueda defender entonces qué hábitos nosotros hay cosas que no podemos cambiar la edad los genes las enfermedades crónicas que ya podemos tener hay cosas que sí podemos modificar como nuestros hábitos alimentación nuestra salud mental obviamente y la actividad física que son factores que van a favorecer mucho nuestro sistema inmunológico ya hemos dicho también que el 80% de nuestra inmunidad está en nuestro intestino entonces hacer feliz al intestino quiere decir también que vamos a favorecer o fortalecer mucho a los soldaditos que van a proteger a nuestro cuerpo qué hace feliz al intestino frutas verduras alimentos que tengan prebióticos hemos dicho dormir bien importante hidratarnos bien también evitar automedicarnos hacer actividad física y tener un buen control del estrés obviamente digamos el exceso de grasa corporal también actúa negativamente negativamente con el sistema inmunológico entonces hacer un control de nuestro peso es importante incluir alimentos que tengan omega 3 ya sabemos cuáles son pescados aceite de oliva semillas importantísimo la vitamina D es importante de hecho no lo hemos mencionado pero hay alimentos que tienen vitamina D pero lo principal es tratar de exponernos a la luz natural por lo menos 20 minutos al día descubriendo nuestros brazos para poder absorber vitamina D que actúa como un potenciador de nuestro sistema inmune hemos dicho también el magnesio que es importante el zinc el hierro y pues básicamente tener un buen control de nuestras fracciones de alimentos incluir todos los grupos de alimentos es importantísimo muchos colores que a más colores mejor y usar también a nuestro favor el invierno para poder tomar infusiones incluir siempre hierbitas aromáticas en nuestro día a día que también son excelentes para nuestro sistema inmune y nuestro sistema de efectos más detallado imposible doctora muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado el día de hoy encantadísima de conectarme con ustedes si las personas quieren continuar informándose en qué redes sociales la pueden encontrar bueno me encuentran a través de mis redes sociales como instagram y facebook como ericamora nutricionista y cualquier duda que tengan por ahí yo encantada de poderlos extender nuevamente muchas gracias y de todas maneras la vamos a volver a invitar al programa encantada que tenga un lindo día gracias ahora sí antes de despedirme yo como siempre los invito a visitar nuestra página web www.ojo.pe sobre todo nuestra sección mujer un espacio pensado en ti el día de hoy les aconsejo que visiten la notita de los remedios para aplicar para poder revivir a una planta que se está muriendo en esta notita le brindamos algunos trucos sobre cómo revivir a esos seres queridos de las plantitas que muchas veces tenemos en nuestra casa y que nos ayudan a respirar mejor además de ser un lindo objeto decorativo también y qué hacer si un grifo o llave gotea entonces en la siguiente no te la vamos a brindar el paso a paso si quiere arreglar este grifo le mostramos la manera de cómo reparar las fugas de agua uy estaba con unos problemas de audio y ya estoy con ustedes así que no se olviden de visitar nuestra página web www.ojo.pe y bueno con esto yo me despido muchas gracias a todas las personas que me han acompañado en estos programas y el próximo martes ya regresa a la conducción Silvia Quiste ha sido un gusto poder informarlos que tengan un buen día que no se olviden de visitar la próxima Gracias.